Hola a todos, voy a grabar un cover más acústico de Thinking Out Loud, espero que les guste, quiero mandar un saludo a las mujeres de Curicó, a Sara Paz y también a Tania Acevedo, que espero que estén viendo este vídeo, así que ojalá les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!